Tú me acordó de ella No te fuiste y llevaste contigo Las ganas de tener a mi lado un nuevo amor Dejaste tan vacío a mi corazón Que has sembrado una herida en mi alma ¿Quién pudiera explicarte por qué razón Aún siento tu perfume en cada lugar Me envuelve la frescura de tu respirar Y despierto nombrándote No puedo más, no hago a tuya Vivir si tú no estás más a mi lado ¿Cómo entender que nuestro amor Murió como una rosa marchitada por el frío? ¿Qué crees ya de nuestro amor? Si no supiste comprender La noche que partiste Me dejaste tan vacío sin ti Tú me acordó de ella Cuando te fuiste y llevaste contigo Las ganas de tener a mi lado un nuevo amor Me dejaste tan vacío en mi corazón Que has sembrado una herida en mi alma ¿Quién pudiera explicarte por qué razón? Aún siento tu perfume en cada lugar Me envuelve la frescura de tu respirar Y despierto nombrándote No puedo más, no aguanto ya Vivir si tú no estás más a mi lado Como entender que nuestro amor Murió como una rosa marchitada por el frío ¿Qué crees ya de nuestro amor? Si no supiste comprender La noche que partiste Me dejaste tan vacío sin ti No puedo más, no aguanto ya Vivir si tú no estás más a mi lado Como entender que nuestro amor Murió como una rosa marchitada por el frío ¿Qué crees ya de nuestro amor? Si no supiste comprender La noche que partiste Me dejaste tan vacío sin ti ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.